Como los niños cantores Que vamos a regonar La actividad señores Que reina y amabilidad Venid amigos que están oyendo que mueran Venid a ver el nacimiento de una estrella Venid a visitar que ha nacido un chiquitín Y el más hermoso que se ha visto por aquí Somos los niños cantores Que vamos a regonar La actividad señores Que reina y amabilidad Tantas pastores que estamos de noche buena Hace tiempo en el camillo y la teresa Tantas pastores que ha nacido un chiquitín Tantas pastores porque el niño ya está aquí La hija está caminando Llego ya Navidad A la puerta me veré Llego ya Navidad Llego ya Navidad Llego ya Navidad 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 Llego ya No te asustes Jesús es poca, llegó ya, Navidad, que nada malo suceder, llegó ya, Navidad. Es el Señor que te anuncia que tu hijo va a nacer, es el Señor que te anuncia que tu hijo va a nacer, llegó ya, Navidad, llegó ya, Navidad. La 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 la... Al niño nos le llevamos un poquito de color Al niño nos le llevamos un poquito de color Un chullito muy serrano, zapatitos y algodón Un chullito muy serrano, zapatitos y algodón Un chullito muy serrano, zapatitos y algodón ¡Galito! 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 ¡Gracias! 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 Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Y felicidad, y felicidad, y felicidad, y felicidad